¡Gracias! ¿Dónde guardan sus cantos? La solar del mar Tribuna del Arte was kind of TV show that gives the opportunity to people in Puerto Rico to perform, musicians, actors, actresses, singers, anyone that I think that they have some kind of art to do something. They just go to the program and perform there. They go to success. ¿Entiendes? American Algo American Algo se compara con el programa de mi abuelo, definitivamente. Buscando artistas, buscando talentos. ¿No es cierto? Se compara. El programa de mi abuelo llevaba un rol de presentar a los artistas nativos de Puerto Rico y creados en Puerto Rico y creados en el mismo programa que él hacía. Y le daba la oportunidad a todos esos artistas nuevos para entrar y que sean conocidos en el pueblo de Puerto Rico. Lo que me gustaba del programa era la variedad de artistas que traían. Lo que me gustaba del programa era la variedad de artistas que traían. Lo movían mucho los artistas y traían muchos artistas también que iban creciendo en las radios, iban siendo reconocidos a través del pueblo y los llevaban allá. Esa es una de las cosas que más me gustaba del programa. La gente respondió de una manera muy positiva, porque fue el primer programa que dio a la gente la oportunidad. Y ellos tenían mucho divertido hacerlo. El pueblo puertorriqueño reaccionó de una manera espectacular. Fue el mejor motivo de poder ver sus artistas en la televisión, no solamente oírlos por la radio, sino escucharlos y verlos. Y reconocer quién eran los que cantaban, verles las caras. La primera vez que vi el programa fue muy, muy emocionante para mí, porque recuerdo que la única televisión en el barrio era en mi casa. Así que todos mis amigos se juntaban alrededor con sus padres. Todos nos sentíamos en el piso para ver el programa. Y todos estaban diciendo, que este niño lo hizo bien, que este niño no me gustaba mucho. Todos tienen una opinión diferente sobre eso. Y fue tan emocionante para mí porque estaba sucediendo en mi casa. Rafael Quiñones Vidal, fue un philosopher. Fue un sueño. Fue un profesor. 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 de Telemundo. Cuando el show terminó, todos nos sentimos muy, muy triste, porque muchas de las puertas abrieron a los performers debido a ese show. Y esa puerta se cerró. Así que nos sentimos muy, muy triste. Todo Puerto Rico hizo. Especialmente la familia, porque estaban muy conectados a ese show. Tantos años en la televisión. Y pensar que no íbamos a volver. Fue una tristeza para toda la familia, como todos trabajábamos juntos. Pues fue una tristeza muy grande. Fue un sentimiento de un espacio que queda vacío. Ese espacio que quedó vacío fue cubierto por otros programas que nunca rellenaron el rol que llevaba el programa de mi abuelo. Si no hubiera existido tribuna del arte, no hubieran existido los cantantes del campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!